Hoy tenemos plato fuerte porque nos acompaña la doctora Mónica Thorman, ella es coordinadora del programa de prevención de enfermedades de transmisión sexual VIH y hepatitis ETS en general y pues vamos a estar conversando con ella temas de mucha importancia para nuestro país. La doctora también es pionera de la infectología en República Dominicana y pues ha ocupado importantes posiciones a lo largo del tiempo de ejercicio profesional que tiene. Bienvenida doctora al rumbo de la tarde para que pues hablemos de estas cifras alarmantes que nos están preocupando en materia de VIH. A ver si son tan alarmantes como nosotros pensamos. Bienvenida. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad que nos dan para tranquilizar a la población y aclarar las cosas como son porque hay mucha desinformación en realidad. Me siento muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Vimos que se indicó que mil seiscientas cuarenta y cuatro pruebas positivas de VIH en el primer semestre de dos mil veinticuatro fue el resultado publicado por Conavicida. Esta cifra es alarmante, no es alarmante, cuál es la media, qué es lo que se espera regularmente. Sí, claro. Mira, eso es una pregunta sumamente importante. Nosotros en nuestro país desde el año dos mil trece no tenemos datos reales de lo que es la situación del VIH. ¿Por qué? Porque en el dos mil trece fue la última indesa con vinculación serológica al VIH. ¿Qué significa eso? Que se tomaban muestras en diferentes partes del país de VIH y así se sabía cómo estaba la población general. En ese entonces los resultados nos arrojaron un 0.9 por ciento de prevalencia a nivel nacional. A partir de esa fecha para nosotros poder programar nuestras compras de medicamentos que el Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y nuestro programa, recibimos los fondos directamente de la DGPRES y somos los responsables de la programación y la compra, tanto de los medicamentos para tratamiento como para prevención, así como los insumos que se utilizan, por ejemplo, las pruebas complementarias. Y gracias a estas proyecciones que se hacen es que podemos hacer la programación de las compras. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hacen esas proyecciones? Esas proyecciones se hacen a través de un, vamos a decir, de una estadística, de una plataforma donde tú le vas poniendo los nuevos casos que van apareciendo y otros te van proyectando cuántos nuevos casos van a ir. En la República Dominicana, si ustedes ven el último informe de ONU-SIDA que se publicó en el 2023, nosotros desde el 2011 hemos bajado en menos de un 7% las nuevas infecciones por VIH. Y además de eso, hemos bajado en menos 55% la mortalidad de VIH y comorbilidades asociadas al VIH. Es importante destacar que en la región de la América, América Latina, esos datos son diferentes en diferentes países, han ido a aumento. Pero en la región del Caribe, incluyendo la República Dominicana, es donde mejor se ha manejado la epidemia. ¿Qué nosotros esperamos por año? Nosotros esperamos 4.500 nuevos casos. Y fíjate lo que hay reportados. Por eso es bueno tener espacio como el de ustedes donde uno pueda clarificar las cosas. Nosotros estamos muy por debajo a los casos esperados. Y un ejemplo que te pongo, yo no soy epidemióloga, yo soy infectóloga, pero me puse a analizar. Cuando en un país tú tienes una enfermedad y esa enfermedad presenta un número de casos por encima de lo que tú esperas, ya tú puedes hablar de una epidemia. Pero si tú tienes esa enfermedad y el número de casos que tú estás teniendo está por debajo de lo que tú esperas, no sucede nada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Tenemos casos, pero son los casos, mucho menos de los casos que esperábamos por ahí. Hay sectores, doctora, que están preocupados con el tema migratorio y que indican que el desborde del tema migratorio exacerba estas cifras. ¿Qué hay de cierto en ello? Sí. Fíjate lo que sucede. Muchas de esas personas no tienen documentación. Entonces, según las estadísticas de ONU-SIDA, el aporte del número de las nuevas infecciones en la República Dominicana, el 80% te dan las poblaciones claves. Y dentro de esas poblaciones claves o prioritarias está el migrante haitiano. Pero tenemos un problema en ese sentido. El reporte de ONU-SIDA nos habla que un 51% de esas nuevas infecciones no las dan los migrantes haitianos. Pero no tenemos cómo validar esa información porque ustedes saben muy bien que esas personas, muchas son indocumentadas. Pueden ir a tu centro, hacerse la prueba y llamarse Philippe, no sé qué, hacerse la prueba, salir positiva. Puede ir a tu centro y llamarse François Duvalier y hacérsela nuevamente. Entonces, no sabemos si hay una duplicidad de datos en ese sentido. Ahora, cosa positiva que sí le puedo decir, se han hecho encuestas con vinculación serológica en población migrante. En el 2012 era un 5%, pero para el 2022 ya esa prevalencia ha bajado un 3%. O sea que también dentro de la población migrante haitiano la prevalencia del VIH ha ido bajando. Muy bien. Según los picos más altos por regiones o por zonas turísticas, ¿dónde están en la República Dominicana? Y si estadísticamente pudiéramos saber qué porcentaje de la población está infectada con el VIH. ¿Porcentaje en qué sentido? Porque recuerda que es en población migrante. Nuestra población perdón, nuestra población es clave. Recuerda que nuestra epidemia en la República Dominicana es concentrada. Primero, migrante haitiano. Segundo, hombres que tienen sexo con hombres que llegan hasta un 12%. Seis en trans. Y las trabajadoras sexuales que van entre un 4% y 5%. Entonces, a donde más tú tengas este tipo de población, es donde mayor porcentaje tú vas a tener. He visto mucha desinformación en la prensa. Han hablado mucho de la región este, de Higüey. Inclusive el número de nacimientos de niños de madres VIH positivas haitianas. Y nosotros hicimos un levantamiento. Y en lo que va de año, solamente ha nacido un niño VIH positivo en la maternidad de Higüey. Y Nuestra Señora de la Alta Gracia de Higüey. O sea, no sé de dónde es que está saliendo tanta desinformación, pero como le digo, qué bueno, estamos aquí y que estamos verificando cómo son las cosas. Pero, por ejemplo, aparte de este dato de los 1.600, a 1.600 pruebas positivas del primer trimestre del 2024, ¿qué cantidad de la población en sentido general padece esta condición? Mira, según las estimaciones, porque como te dije, como no tenemos la encuesta, son estimaciones. Se calculan que 78.000 personas viven con VIH en la República Dominicana, de las cuales 76.000 conocen su condición de VIH. De esas, o sea, están vinculadas a un sistema de salud. Han ido a una unidad, conocen su condición y saben los tratamientos que son completamente gratuitos que se les puede ofertar. De esos, unos 53.000 están en tratamiento activo para el VIH. Sí, doctora. O sea, están recibiendo los medicamentos antirretrovirales. Correcto. Y el resto, entonces, están expuestos a poder en algún momento padecer de esas enfermedades oportunistas que pudieran colapsar la salud. El resto que no está dentro de los programas de VIH, que como te explicó, de manera gratuita se ofrecen en muchas instituciones y en hospitales. Sí, fíjate. Ese grupo o está en transición, porque hay que pedirle una serie de análisis para saber cómo está su condición. Eso se llaman las pruebas de CD4 y carga viral, para poder tener un control, después que tú inices el tratamiento, de cómo va evolucionando, porque no todo el mundo reacciona igual a todos los tratamientos. Entonces, tenemos que verificar eso. Lo que se está haciendo, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud, que está haciendo un trabajo excelente, porque en la respuesta nacional cada uno tiene su rol. Nosotros, como ministerios rectoría, hacemos las normas, los procedimientos, decimos cómo usted tiene que hacer las cosas. Además de la garantía de proveer los medicamentos insumos. El servicio da la atención. O sea, tiene que recibir al paciente y tratar de retenerlo en el servicio. Y déjeme decirle que a través de ese mismo programa 42 que ellos reciben de la DGPES, ellos en este año han rescatado el 60% de esas personas que se han ido. Lo están rescatando. O sea, ya le hicieron una llamada, tienen todo un servicio de contacto telefónico, pero como ustedes saben, sigue siendo un poco estigmatizante. Y cuando te llama alguien, como que la respuesta no es la misma. Y sí, están a riesgo de desarrollar la enfermedad si no reciben tratamiento a tiempo. Entonces, ¿qué se está tratando de hacer? O sea, no solamente a través del Servicio Nacional de Salud, sino ahí entra la parte del CONAVICIDA, que trabaja con las poblaciones. Entonces, ¿qué hacemos con el CONAVICIDA? Estamos entrenando actualmente los líderes de esos grupos comunitarios para que a medida que diagnostiquen algo de su comunidad, lo vinculen al servicio y reciban su tratamiento. Entonces, esto es toda una maquinaria. Esto no se detiene. Yo hice esto hasta el día de hoy, no. Eso es a diario que se sigue trabajando con cada uno de los componentes de lo que es la respuesta nacional. Sí, sí, doctora. Y el tema de la, para los que están recibiendo el tratamiento, al pie de la letra, y están dentro de los programas de VIH, la calidad de vida de los mismos, o sea, ellos están en condiciones óptimas de salud y están llevando una vida normal. Exacto. Fíjate, hace muchos años el lema de ONU-SIDA fue indetectable, intransmisible. O sea, eso quiere decir que si tú estás recibiendo normalmente tu tratamiento y tu carga viral es indetectable, o sea, no es medida por las pruebas que hacen normalmente, eso no quiere decir que la prueba de VIH sea negativa. Sigue siendo positiva tu prueba de VIH, pero el número de virus que tú tienes en sangre es muy mínimo, lo que elimina prácticamente la capacidad que tú tengas de infectar a otras personas. Entonces, esas personas viven una vida normal, inclusive las madres embarazadas que están indetectables hacen su parto normal y el niño puede nacer bien, pero se le da profilaxia al niño por si acaso. Pero ya ese estigma de que si usted está embarazado no puede tener niños porque su niño va a salir infectado. Por eso es la importancia de que todas las madres durante su chequeo se hagan su prueba de VIH, su prueba de sífilis y su prueba de hepatitis. Doctora, pero ya hemos hablado un poquito de qué pasa luego. Para la prevención, ¿qué más necesitamos aparte de trabajar con las poblaciones, cómo hace con la visita, las jornadas que haga el Ministerio de Salud? He manifestado la necesidad en este y otros espacios de incluir educación sexual en las escuelas. Sin embargo, ha sido difícil en nuestra sociedad poder hacer esto y siempre se dice, sí, se rechaza este tema porque se entiende que dar educación sexual en las escuelas es que a los varones le van a poner falda. Y fomentar las relaciones sexuales. Exactamente. Entonces, ¿cómo pudiéramos avanzar en este tema? Mira, eso me da mucha risa porque si me lo permiten, una vez yo hablé con el doctor Jacín, con Julito, que en uno de sus programas dijo, ¿ustedes se imaginan la educación sexual? Y yo me lo encuentro en un sitio, pues ya he llegado ahí y le digo, doctor, ¿usted sabe que el embarazo en adolescente en nuestro país es uno de los más grandes de América Latina? Cuando usted le está enseñando a una niña a que su cuerpo es suyo y que lo respeten y que sepa en qué momento tienes relación sexual y cómo evitarlo, estamos evitando ese embarazo. Es verdad, voy a cambiar el pensamiento. Entonces, yo creo que es eso. Hay una confusión con lo que usted acaba de decir con lo que es la educación sexual. Yo recuerdo en el año 2000 que hubo un programa precioso de educación sexual cuando Doña Milagros era directora, perdón, ministra de educación. Y nosotros ganamos buenas prácticas a nivel de Latinoamérica con ese programa. Porque hay que educar a esa juventud que está creciendo. No es lo mismo que un amigo le cuente algo que tú le digas en la escuela, no, mira, la educación sexual es esto. Si usted hace esto, puede salir embarazada. Si alguien quiere ponerle la mano, usted lo puede denunciar. Entonces, nosotros desde el Ministerio de Salud Pública estamos tratando y estamos haciendo un programa, vamos a tratar de rescatar esa educación en la escuela sin, ¿qué te digo?, como confundir el tema. Porque hay gente que se ha confundido. Como siempre se ha hecho. Exacto. Lo han confundido. Le han querido poner el otro matiz que no es la realidad. No es lo que nosotros queremos hacer. A veces se viralizan videos de personas infectadas del virus que, digamos, tienen una actitud vengativa. Dicen, yo no me voy solo. Yo voy a afectar a todas las personas que yo pueda. O sea, eso va generando muchas alarmas, muchas alarmas. En este caso, digamos, aparte de los retrovirales, hay un tipo de seguimiento del aspecto psicológico, del manejo de ese tipo de cosas. Cuando yo estaba pequeña, y disculpe, doctora, conectando con lo que decía Julio Ernesto, yo recuerdo que había un mito, un rumor, que hasta los teléfonos públicos, ya ustedes saben, existían los teléfonos públicos cuando eso, ponían agujas infectadas para que cuando la gente fuera a usar los teléfonos públicos. Mira, yo creo que todo... Y una dimensión que se le ha dado a esta enfermedad, por ejemplo, en términos, en los barrios, se le dicen a fulano le pegaron el monstruo. O está cortado. Sí, como una forma de dimensionar. Cortado es sí. Ah, bueno, pues lo he escuchado usándolo para... Sí, mira, yo creo que las cosas han cambiado mucho, porque yo creo que había un resentimiento de parte de las personas que vivían con VIH, porque no tenían la apertura ni los medicamentos y eran condenados a la muerte. Mira, yo tuve 34 años trabajando en dos unidades, las dos unidades de atención integral más importantes del país. Y tú veías la cara, y tú veías la misma frustración de parte nuestra, los médicos, de cómo manejar estas personas. Pero ya no, ya no hay por qué. Ya tenemos cómo tratarlo y cómo cubrirlo. Ahora bien, existe un programa que ahora tenemos en 11 establecimientos de salud y pensamos ampliarlo a más, sobre todo en la comunidad, sobre profilaxis pre-exposición, lo que se conoce como PREP. Son medicamentos que también son comprados por el Ministerio de Salud Pública, donde tú a la persona que tiene una conducta de riesgo, no importa si es HCH, si es trabajadora, no, no, si usted va a tener una conducta de riesgo, y usted cree que usted se puede infectar, usted se va a tomar zapatillita. Entonces, tenemos dos modalidades para eso. Una modalidad, que es la que se debe usar en mujeres, porque es la que puede ser efectiva en mujeres, que es la toma del medicamento diario. Y hay otra modalidad que se llama PREP a demanda. Que si tú vas el fin de semana a jugar con los amigos, si eres hombre y si eres trans y no tomas hormonas, tú te tomas ese medicamento por unos días y estás prevenido para la enfermedad. Esos hombres que se van con los amigos, un viaje de varones para Colombia. Yo no lo quise decir, pero es el ejemplo que yo pongo normalmente, esas despedidas de solteros que se hacen, y eso va acompañado de un paquete de prevención, que va con apoyo, antes de tú entregar ese medicamento, tú da un apoyo psicológico, explicas, se les regala el condón y el lubricante, ¿por qué? Porque la pastilla te protege del VIH, pero no te protege de la sífilis, ni de la gonorrea, ni las demás enfermedades, ni de las hepatitis. Entonces, todo eso es un conjunto, se llama el paquete de prevención combinada. Doctora, ¿sigue siendo el preservativo, el condón, el método más efectivo, claro, la utilización del mismo, para prevenir el VIH? Para prevenir todas las infecciones de transmisión sexual. Todas. Todas. Sigue vigente. Sigue vigente. Fíjate que yo te estoy diciendo, que junto con la pastillita, yo te doy el condón. Exacto, porque si tú te vas a proteger del VIH, pero te va a dar una sífilis, o te va a dar una gonorrea, o te va a dar una hepatitis. Entonces, no es solamente proteger contra el VIH, esas otras enfermedades matan también. Es cierto. Otro tema también, doctora, y es que todavía muchas personas, y le digo que me ha pasado, lo confieso, que uno comparte con personas que tienen alguna de estas enfermedades, y que te lo dicen, y hasta pidiéndote ayuda en la calle, y yo los saludo, sí, pero como que queda algo, como el resquemor, como miércoles, ¿habrá algún peligro de contagio? Para que quede claro, yo sé que no, pero hay mucha gente que quizá tiene niveles mayores de ignorancia, y hasta, les repito, yo sabiendo que no, luego de compartir con varios, y hasta en actividades sociales, yo apoyándolos, pero, como que, ay, 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 verdad, queda la cosita, para que nos ayude ahí, doctora, no hay ningún riesgo de contagio, con el solo hecho de abrazar, compartir, dar la mano. No, no hay ningún riesgo, o sea, el contacto casual, con una persona que vive con VIH, no representa ningún riesgo, para contaminar a otra persona, y sobre todo, si esa persona está en tratamiento, y está indetectable. Excelente, doctora, quería preguntarle sobre, el apoyo familiar, cuando ya una persona tiene, pues, esta enfermedad, que va consigo, porque, recuerdo hace muchos años, ver una obra de teatro, donde, mostraban el caso de una mujer, que, pues, tenía, en contra de su voluntad, una vida de promiscuidad sexual, había sido llevada, como por trata de personas, etcétera, a otro país, cuando retornaba, retornó a su hogar, dentro de la obra, mostraban, que, hasta los platos, los cubiertos, todo lo que esa persona usaba, lo tenían como aparte, y, no querían, como que se mezclara, un poco, eh, de una manera más extrema, de lo que explicaba Ernesto, entonces, ¿cómo hacerle entender a la familia, que tiene que darle este apoyo a la persona, y no verlo como un bicho raro, como un extraterrestre? Mira, cuando nosotros estábamos, del otro lado del escritorio, como le digo yo, porque ahora estoy en un lado de, eh, funcionaria, pero cuando yo estaba del otro lado del escritorio, que tenía que tener, eh, contacto directo con las personas que vivían con VIH, lo que nosotros tratábamos, era que nos trajera, nos trajera a la consulta, o un amigo, o un familiar cercano, ¿por qué? Porque con ellos, nosotros le conversábamos, y le explicábamos eso, hacíamos lo que se llama terapia de grupo, para que la familia, o su entorno, o quizás su mejor amigo, supiera, qué estaba pasando con esa persona, en el caso de que tuviera alguna emergencia, y tuviera que asistirle, en cualquier momento. Entonces, yo creo que lo más saludable, es que, esas personas que tienen esos conflictos familiares, traten de acercar a su familiar al centro, porque existe el apoyo emocional, en cada uno de los 89 unidades de atención integral que tenemos, que son del Servicio Nacional de Salud, existe lo que es el apoyo emocional, y le pueden asistir, de repente, no se atreven ellos, ni cómo saben cómo decirle a su familiar, que tienen el problema, sin embargo, asistido por estas personas, pueden aperturar, y de repente, hasta la, hasta la, mira, nosotros tratenamos gente, que cuando se lo vinimos a decir a la familiar, los familiares decían, nosotros lo sabemos, pero no lo queríamos decir a él, que nosotros lo sabíamos, o sea, lo que es que hablar, conversar, y aperturar. Sí, finalmente, por mi parte, no es extraño, uno leer titulares, el VIH tiene los días contados, sabemos de esfuerzos que están haciendo fundaciones, como la de Magnate Bill Gay, detrás de esto, hasta el momento, ¿cómo va la ciencia, en términos de avance, para lograr una cura, para la erradicación del VIH, si más o menos hay unas estimaciones? Mira, lo que pasa, hasta ahora, no sé si ustedes han visto, tenemos nueve casos de personas, que han recibido trasplante de médula, con una malformación, vamos a decirlo así, que no permiten que el virus se replique, y son los curados, pero dentro de la ciencia, nosotros somos representantes, entre América Latina y el Caribe, en el International Life Society, que es la sociedad mundial de SIDA, y en nuestro último congreso, se presentaron alternativas de tratamiento, por tres vías diferentes, incluyendo anticuerpos monoclonales, dirigidos directamente, a la erradicación del VIH. Son medicamentos en experimentación, hay todavía en fase tres, y yo creo que en un futuro, vamos a tener lo que sería una cura para el VIH. Bueno, doctora Mónica Tormann, este equipo está muy agradecido, y sé también que toda nuestra audiencia, y por las plataformas digitales, que usted nos distinga, con esta intervención, y estos datos interesantes, actualizados sobre la situación del VIH, en la República Dominicana. Muchísimas gracias, por estar con nosotros, que sabemos que hoy es un día complicado, viernes, y está cayendo un aguacero. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.